El amor que tú me tienes sobrepasa todo entendimiento Para mí es muy fuerte Se me hace muy difícil esconder mis propios sentimientos De ti no puedo esconderme Siempre estás conmigo a mi lado No quiero estar lejos de ti No quiero saber que de mí sería Sin ti mi vida estuviera vacío Eres el tesoro escondido Para mí eres el vivir, el motivo Cuando triste me visita y sonrío Mi GPS sin ti estuviera perdido Aunque no lo he merecido Aún así tú me has bendecido Siempre fiel aunque yo no lo he sido Amor inexplicable porque es infinito Todos mis días hacia ti voy a correr Me has dado vida para que retroceder Señor tu corazón quiero conocer Quiero aprender como es tu querer Todos mis días hacia ti voy a correr Me has dado vida para que retroceder Seño tu corazón quiero conocer Quiero aprender como es tu querer Siempre estás conmigo a mi lado Siempre estás conmigo a mi lado No quiero estar lejos de ti No quiero saber No quiero saber que de mí sería Sin ti Mi vida estuviera vacío Hay amor No quiero estar lejos de ti No quiero saber No quiero saber que de mí sería Si sin ti Mi vida estuviera vacío No quiero estarle No quiero быть Y no quiero estar lejos de ti No quiero estar lejos de ti Alberto El Milagro Dixon Carreras Y Casero Directamente De RP Studios I'll see Alumni y Power Rock The Takeover Casero Padre Que yo me haría sin tu amor O tal vez sin tu presencia Que me haría si me sueltaras de tu mano Quizás esta canción tuviese otra letra Gracias Desde lo más profundo de mi corazón Porque no me sueltas Y gracias Y gracias Porque siempre estas Siempre estas Yeah 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 ¡Gracias! Yeah 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 Hey Yeah 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 Gracias.